Música Acompañó el día, la cantidad de inscriptos, más de 5.000 creo que fue récord y bueno, el encanto de Tigre, la gente que viene de todos lados, del interior de la provincia de Buenos Aires de la capital federal, a correr esta maratón de Tigre y para nosotros, obviamente es un orgullo darle este marco para que el resto de la gente pueda venir a disfrutar y a correr un día en Tigre La verdad que estamos muy felices, un evento que fue creciendo año a año, mucha familia, mucha gente participando y creo que el deporte es algo que del primer día Sergio apuntó y puso como objetivo que haya una buena oferta deportiva y esta es una de esas Mucha gente inscripta, mucha gente corriendo, un marco espectacular, muy lindo, mucha gente, muy buena onda Música Bastante dura la carrera, bastante nivel, muy lindo el día, pero hizo bastante calor así que bueno se me complicó un poco, pero arriba pude sacar un poquito de fuerzas y por suerte pude ganar, contento Muy linda carrera, muy dura, vengo de un clima muy seco yo, vengo de San Rafael Mendoza allá es un clima muy seco, acá la humedad complica un poco, pero bueno, contento porque después de 7 meses de no competir volviendo a la calle y con un segundo lugar, así que contento con mi segundo puesto Sí, es muy lindo, aparte veía chicos corriendo, espectacular, en pocas carreras vi tantos chicos corriendo La Maratón tiene un objetivo solidario, el Rotary de Tigre con lo recaudado en la Maratón por sponsoreo, por lo que significa la Maratón, está financiando un centro de salud para el barrio Los Tábanos ayudando al municipio y para nosotros es un orgullo y si encima lo hacemos a través del deporte, a través de la vida sana, a través de la vida al aire libre es realmente muy importante ¡Suscríbete al canal!